se ha terminado un nuevo mes y este en realidad es un mes especial es el mes que al menos tiene la fiesta que más me gusta en todo el año que es halloween y es por este motivo principalmente que he decidido cambiar o mantener más bien el set de los resúmenes mensuales y no irme al putón que está ahí desarmado porque acabo de terminar de ver una película sino que simplemente mantener este set puesto que podrán haber notado que hace un par de vídeos atrás cambié el fondo o más bien agregué este cuadro que en realidad es la colección de cartas de mitos y leyendas del mundo gótico que es un juego de cartas que fue bastante popular en el 2000 al menos acá en el país y dado que no quise en realidad por pereza y falta de tiempo decorar el resto del set con temática de Halloween simplemente mantuve este cuadro que ya representa bastante bien todo lo que es este mundo de miedo y terror por así decirlo y como ya comenté hoy día toca 31 de octubre comentar qué fue lo mejor y lo peor que pasó por el canal durante el mes de octubre en cuanto a series y en cuanto a películas pero antes de continuar como siempre recordarte que te suscribas al canal actives la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo que por cierto hasta la fecha con más de 100 capítulos me he mantenido constante en al menos un capítulo diario así que es importante que tengas activada la campanita puesto que como ya he señalado todos los días estoy subiendo un nuevo vídeo y dejes un like a este capítulo si al final del día te termina gustando o te sirve para descubrir o más bien enterarte de alguna película o serie que quizás no hayas visto durante el mes en el canal y que ahora te puedo recomendar de manera mucho más rápida en un poco más un poco menos de un minuto por cada una de las películas y series que vamos a estar comentando así que quédate para ver qué fue lo mejor y lo peor en mi opinión que pasó por octubre del 2020 por el canal y como siempre recordar que son tres mejores películas la gran decepción en esta área tres grandes series y también cuál fue la serie que más me decepcionó además de comentar cuáles fueron los enfrentados que tuvimos durante el mes de octubre y comencemos con películas en primer lugar mencionar y tengo mis apuntes acá en el celular la primera película que quiero comentar que realmente me gustó mucho que al menos le hice review en el en el canal fue los chicos de la banda es un drama de época con todos sus actores interpretando personajes homosexuales en una ciudad de eeuu o ya señaló de época en donde precisamente era perseguido y era súper mal visto incluso como ya señalado perseguido esto de ser homosexuales y deciden realizar una inocente fiesta de cumpleaños de uno de estos integrantes y relativamente rápido la película se torna de este drama a un drama mucho más cargado difícil de ver incómodo con situaciones que al final de cuentas van a llevar al límite a cada uno de estos personajes en descubrir sus miedos sus dolores y porque al final de cuentas están realmente sufriendo es una película que vale la pena de ver e incluso fue la película con la cual estrené un pequeño formato y también experimento que es estos resúmenes en menos de un minuto que si no lo has visto te lo dejo acá arriba en la tarjetita porque son bastante rápido para enterarte súper rápido en menos de un minuto de qué trata o de qué va una película o una serie aun cuando no lo he hecho de todos sólo de los que más me han gustado por así decirlo o que siento en el alma de que vale la pena y dar este resumen rápido de oye ve esta serie o esta película en menos de un minuto y te cuento por qué segunda película a mencionar básicamente es una película de india que se lleva el segundo puesto en este caso como mejor película que haya pasado por el canal en el mes de octubre y sería un secreto para adi si bien en esa review que le hice a esta película traté de ser lo más general posible puesto que tiene un giro argumental que me gustó muchísimo y si no la viste lo siento pero ya ha pasado bastante tiempo y es necesario ahora quizás comentar un poco más de qué va este giro básicamente esta película es de un padre que ha tenido quien luchar por surgir en la vida y un día por esa casualidad y cotidianidad o tiene lo cotidiano de la vida tiene un hijo con su esposa pero este hijo tiene empieza a notar que tiene un cierto retraso o le cuesta más que nada aprender ciertas cosas e incluso tiene un pequeño defecto de sordera por lo cual constantemente tiene que estar utilizando un audífono llega un punto en la película en donde el padre agobiado por esta presión social de siempre estar queriendo lo mejor para su familia sobre todo para su hijo y querer surgir constantemente y no mantenerse en el fondo de la pirámide alimenticia o de la pirámide social como lo quieras llamar insta a que su hijo comienza a mentir constantemente haciéndose pasar por un niño genio y evidentemente esta mentira va a empezar a crecer y tomar tintes que ninguno de los personajes en principio se lo esperaba y lo hace una película de drama bastante bien armada en cuanto a la relación a un padre-hijo puesto que se siente esta conexión entre ambos se siente la culpa se siente estar entre comillas ni tantas comillas abuso hacia su hijo de utilizarlo para ganar fama ganar dinero ganar estatus social a través de este hijo genio en realidad es una película que recomiendo bastante ver y que al menos a mí me gustó muchísimo si debo reconocer que me gustó una vez que tiene este giro argumentar la película que hace o que la hace realmente interesante de ver tercera película que me gustó muchísimo en el mes de octubre que pasó por el canal esta me costó un poco puesto que mirando cuáles fueron las películas que hice review en realidad ninguna otra me llama mucho la atención o me dice como si mira esta es esta es la película que hay que incluir en el tercer puesto como si me pasó con la serie la serie en los tres primeros lugares están clarísimos pero en ser en películas me costó un poco y al final de cuentas me terminó decantando por también quizás un poco esto este halo de halloween o del terror de lo que ves todo o todo lo que ve rodea al mes de octubre y en esta ocasión me decantaría por recomendar si no la has visto black box una película de bloom house que se estrenó en amazon aquí un poco me salí del tradicional netflix sino que me fui a amazon y es una película que es un thriller psicológico en principio pero que va tomando distintos géneros a lo largo de la película pasa por terror pasa por ciencia ficción por este thriller psicológico en sí es una película que se mueve mucho dando saltos por así decirlo entre géneros que la hace bastante interesante y trata básicamente de un padre que pierde su memoria tiene que ser asistido en principio por su hija de cinco años si mal no recuerdo que de por sí ya está muy bien desarrollada esta relación padre-hijo pero a lo largo de la historia vamos a ir viendo cómo este padre trata de recuperar la memoria y vamos a ir como señalaba saltando entre ciencia ficción un poco el método que utiliza hasta el terror una vez que ingresamos a esta caja negra que es su subconsciente una película que me gustó bastante pero se mantuvo ahí dentro de un nivel estándar aceptable al menos aquí en el canal puesto que en su oportunidad se llevó solo tres gatitos de cinco y la gran decepción de películas aquí ya se tenía para elegir bastantes pero en realidad elegí simplemente la que en principio menos me gustó y que también tenga algo que ver quizás con este halo como ya señalado que tiene octubre que simplemente es vampiros versus el bronx película que si mal no recuerdo lo único que señalé positivo era esta nostalgia que te ocasionaba la caracterización de los vampiros puesto que al menos a mí me recordó bastante a buffy la casa vampiros una serie magnífica que si tengo la oportunidad y el tiempo algún día de volverla a ver con gusto lo volvería a hacer pero el resto de la historia para hacer una película de comedia con tintes de terror o tintes de entes sobrenaturales al menos es una película que se cae a pedazos por todos lados y que yo al menos no disfruté para nada y se convierte en una de las grandes decepciones de el mes de octubre y ahora en las series como ya señalado en series es otra historia realmente el mes de octubre trajo muy buenas series o que yo al menos vi muy buenas series y los tres lugares los tres primeros lugares como señalaba están bastante claro pero aún así me gustaría casi mencionarlas a todas las series excepto una que fue la gran decepción y que la vamos a comentar en el último de este listado pero comencemos y no me enrollo más con la primera serie que evidentemente me encantó aún cuando es brutal y hay que verla con cierto resquemor o cierto cuidado de parte del espectador que es inconcebible una serie de drama de abuso de situaciones límite que en verdad está muy bien hecha que te provoca muchísimos sentimientos encontrados mucho enojo mucha rabia y que en realidad te sientes o sea sientes todo el sufrimiento que vive la protagonista durante los 8 capítulos si mal no recuerdo que tenía esa serie y es una serie que vale totalmente la pena aun cuando es de no es de este año sino mal recuerdo creo que era del año anterior o a principio de este año y recuerdo que ya había pasado un tiempo desde su estreno cuando la vi ahora en octubre pero aún así vale totalmente la pena de ver si es que no la has visto y evidentemente va a estar el enlace acá abajo con más detalles de mi opinión al respecto y allí también en ese mismo vídeo vas a encontrar el enlace para poder ir a verla en internet en segundo lugar otra serie que también me encantó y que también se llevó a los cinco gatos incluida esa junto con inconcebible puesto que me encantó de principio a fin cada capítulo me estuvo totalmente atrapado no podía parar de verla la maratonía en toda una tarde y como señalo no podía parar de verla simplemente cada final te llevaba a seguir viendo seguir viendo y lo giro que tenía en cada final estos clip hunger era magnífico el villano es brutal y estoy hablando de buenos días verónica una serie brasilera que durante todo este mes no me he cansado de recomendar y a todo quien se lo ha recomendado y la ha visto me ha dicho si es muy buena es un thriller policial básicamente con bastante escena y hay que decirlo bastante escena explícita de violencia hacia la mujer pero que hace que este villano que que construyen durante esta primera temporada esté muy bien logrado es un personaje que te logra causar temor te logra causar odio y asco una serie de sentimientos a en contra de este personaje porque como señaló está perfectamente armado su personaje es brutal cuando tiene que serlo es gentil cuando viene que serlo y la mayoría de las veces es gentil pero también te causa un temor impresionante en el resto de los personajes y la misma verónica es una policía que es casi novata que tiene muy poca experiencia y le lleva a cometer bastantes errores de novato al final de cuentas pero que la hace un personaje mucho más creíble porque vemos su sufrimiento vemos las consecuencias que tiene en su vida en involucrarse en este caso en perseguir a este villano que en realidad como señaló la vuelve una serie muy buena y muy atrapante de ver y que si no la has visto ve a verla y si quieres saber más evidentemente acá abajo en los enlaces te dejo la review completa y por si andas navegando en el canal también tengo un resumen en menos de un minuto de buenos días verónica y finalmente la tercera serie a comentar como una muy buena serie que haya pasado por el canal en el mes de octubre sería en este caso de queens gambit una serie también de drama y que su principal fortaleza básicamente es que te enamora totalmente del ajedrez es una serie de ocho capítulos si mal no recuerdo que está muy bien narrada muy buena es de época es en torno a los 60 en eeuu y nos va a contar la historia de bet una chica que es prodigio del ajedrez pero que también tiene una serie de conflictos de abandono de algún punto queda huérfana tiene adicción a las drogas tiene adicción al alcohol y la hace un personaje totalmente roto pero que es su única vía de escape al final de cuentas o donde solamente logra sentirse segura y tener control es en el tablero de ajedrez y como señalo si no sabes jugar ajedrez da lo mismo es una serie que en principio no incluso no debes saber jugar ajedrez o da lo mismo si sabes o no jugar ajedrez puesto que como está llevada la serie como están montadas las escenas hace que igual disfrutes de una partida o al menos los pequeños fragmentos que tienen de partida y también acompañado siempre de una buena explicación de bet para todo el público por así decirlo que te ayuda a complementar a disfrutar al final de cuentas una partida y verlo a través de sus propios ojos y si también ha sido uno de los capítulos más polémicos que he tenido al menos en comentarios puesto que lo seguiré diciendo no me gusta su nombre en español y no no es porque sea una mala traducción gambito de dama de la jugada de ajedrez o de la traducción de si se toma este de queens gambit de lo que representa en el juego de ajedrez y se traduce está correctamente traducido pero gambito de gama de gambito de dama comercialmente o para distribución de la serie en latinoamérica no me gusta hubiese preferido que como pasa con otras producciones hubiesen cambiado el nombre a cualquier otra cosa pero que hubiese sido un nombre mucho más comercial puesto que un poco se pierde la comercialización de esta gran serie que como señalo es totalmente recomendado de ver y al menos a mí me encantó y para finalizar el segmento de series la gran decepción evidentemente yo creo que si sigues constantemente el canal ya te lo esperas que es la serie hacia el lago en realidad esperaba muchísimo esta serie rusa que al final de cuentas se termina transformando en un drama familiar con una serie de decisiones absurdas que toman los personajes y lo único que hacen es alargar innecesariamente la trama y este conflicto o trama principal de infectados tratando de mermar el mundo o mermar la sociedad en realidad se transforma como lo señalo también en este en este resumen de en menos de un minuto en un resfriado muy muy brutal pero un resfriado al final de cuentas o también creo que lo señale como un resfriado a la rusa si es un este virus al final de cuentas ocasiona básicamente esto un resfriado que te vuelve un poco agresivo y con una otra serie de características pero no es en realidad lo que yo estaba esperando cuando vi rápidamente el trailer porque no suelo ver los trailers de serie o películas para no generarme expectativas ni muy altas ni muy bajas al momento de sentarme a disfrutar de una entrega y aquí bueno si vi un par de escenas del trailer dije ah está buena también reconocía al actor de otra serie que es mejores que nosotros también rusa dije ok démosle una oportunidad y al final de cuentas me terminó decepcionando bastante esa serie y cae dentro de la categoría de las peores decepciones de el mes de octubre y ya para finalizar este vídeo que no se haga realmente eterno simplemente comentar los enfrentados que tuvimos que fueron básicamente dos ahí fue un medio un tanto movido por el lado de Kako y por el lado de Gino que son mis fieles acompañantes de los enfrentados así que básicamente pudimos hacer sólo dos este este vídeo prometemos volver con más en lo que es noviembre de eso estén por seguro ya tenemos un par de que estamos ahí preparando y viendo los capítulos es de una serie el primero que probablemente haremos pero este mes logramos hacer el tan atrasado y si lo tuvimos que atrasar varias semanas pero finalmente lo logramos que fue el primer enfrentado de este mes que fue el de la temporada 16 de Grey's Anatomy que por un lado ya cuesta ver 21 capítulos hoy por hoy hacerse el tiempo y segundo que no ha visto Grey's Anatomy o sea o al menos conoce esa serie es una serie mítica y tanto Kako como yo e incluso Gino pero no pudo participar en esa ocasión es una serie que ha crecido básicamente con nosotros o nosotros hemos crecido básicamente con ella ya con 16 temporadas son varios años en el cuerpo y ya que se había estrenado en Netflix el mes anterior valía la pena traerla y comentarla en mayor profundidad y si no viste ese enfrentado acá abajo en los enlaces ahí va a estar todo ese enfrentado y que por cierto si no quieres ver el vídeo incluso nos puedes buscar en Spotify como enfrentados y escucharlo en modo podcast y el segundo enfrentado que hicimos fue otra serie que valía totalmente la pena de ver y que también me gustó muchísimo que es La Maldición de Blind Man una serie de amor gótico o romance gótico porque no no es una serie de fantasmas lo dice la misma serie aun cuando tengas un par de fantasmas en el fondo que son más de 130 creo que vi hace un par de horas en Instagram pero la trama principal no es de fantasmas en sí sino que es como señaló una historia de amor que está muy buena al final de cuentas es una historia magnífica es espléndida así que ese es el resumen de lo mejor y lo peor que pasó en octubre durante durante el mes de octubre ya llevo casi 20 minutos hablando así que bueno se me van las ideas ya para finalizar y no entretenerte nada más o no hacerte perder más el tiempo que espero que no haya sido la ocasión comentarte en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar en el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que hagas clic y te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube si te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta y también déjame abajo en los comentarios si alguna de estas películas o series sobre todo de las tres mejores en ambas categorías ya la habías visto y si la viste qué tal te pareció si al final de cuentas estás de acuerdo conmigo o no de que son unas muy buenas series o unas muy buenas películas eso sería todo por hoy espero que te haya gustado este vídeo y nosotros nos estamos viendo en el siguiente capítulo probablemente el día de mañana de que sigo cumpliendo esta racha de un vídeo diario en fin adiós